Acaba de renunciar, entre comillas, Carlos Rosales al cargo de tesorero de San Lorenzo y pasará a ser vocal. Un cargo también importante dentro de San Lorenzo, eso quiere decir que no se va. Este es mi segundo video del día. ¿Qué tal? Cuervos, de vuelta, ¿cómo están? Soy Bruno Alicata, San Lorencismo. Vamos a hablar en un video cortito de qué significa que haya renunciado Carlos Rosales y si verdaderamente se va a ir de San Lorenzo y quién va a ocupar el cargo hasta por lo menos el próximo año. Bueno, San Lorenzo está en vísperas de firmar el balance, es decir, el balance 2019-2020, el firmado este año que arrojó un pasivo de 56 millones de dólares de pérdidas justamente, de pasivo, cosas contables, lo firmó Carlos Rosales cuando había renunciado el anterior tesorero apuradamente Carlos Rosales asume. Con todos los problemas que hay, en esta carta que te estoy dejando en pantalla Carlos Rosales anuncia que renuncia al cargo de tesorero, deja a cargo, justamente, deja el cargo porque reconoce que lo había puesto Marcelo Tinelli y vuelve a su posición original en la lista que es la de vocal. ¿Qué es un vocal? Es otro miembro de comisión directiva tan importante como todos los demás. En el medio de esto, San Lorenzo se queda sin tesorero justo en el momento en el cual tiene que firmar este balance. ¿Y quién va a ser justamente el tesorero, por lo menos provisorio? Porque en este club todo es provisorio. Bueno, el tesorero será Claudio Lantarón, que hoy es el protesorero de San Lorenzo. Y en la primera reunión de comisión directiva del año que viene, veremos cómo se terminan asignando cada cargo. Veremos qué decisión también toma Marcelo Tinelli si es que decide volver de sus vacaciones de Uruguay. Pero, para que quede bien claro, ¿renunció Carlos Rosales al cargo de tesorero? Sí, o sea, se fue del cargo de tesorero, pero pasa a ser un vocal y un vocal es un miembro importante dentro de lo que es la comisión directiva. Así que, video cortito, espero que haya quedado claro qué es lo que pasó, porque sonó mucho esto de renunció, renunció, renunció. Bueno, sí, se fue del cargo de tesorero y se viene la aprobación del balance del año que viene. De este año, quiero decir, del periodo 2021, que es muy importante porque involucra todo lo que es la pandemia, todo lo que fue el año de pandemia, que fue tan catastrófico para muchos clubes y para San Lorenzo con las deudas que venía, también es peor. Momento decisivo de San Lorenzo Almagro y seguiremos hablando mucho más. Hasta el próximo video.